Hola, ¿cuál es tu nombre? Sveña Oye, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Cómo? ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Qué te motivó a venir a saltar en Benji? A saltar en un lugar tan bonito y hermoso y precioso y especial como aquí ¿Estás preparada? Ya, más o menos Más o menos Vamos a ver entonces A la izquierda, acá 1, 2, 3 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y el destino de la noche lo supe intervenir Con una sola mirada ya lo creeré imposible Me filtré en tu cuerpo como un ser invisible Nos encontramos de frente como un hombre y un tigre Y ni siquiera pensé en lo que iba a decir Aunque callara podía ver en sus ojos lo que pensaba Aunque fallara podía ver en mi fondo que me deseaba Aunque no clara en el aire un mensaje flotaba Sin mirada veo en el mundo que me cabe palabras No se es like, every man wants another man's home And every woman is looking at another girl's man So the partners change around But the happiness just don't seem to get found It's in love when it's right in the palm of their hand Un susurro al oído mientras truco el palmiro Y a él le decías que solo hubiera un amigo Ella buscaba calor como quien busca un abrigo En mi pupila veía el camino que habías elegido Puedes seguirme a mi eterno laberinto Y perderte en el callejón de mi instinto Uno, dos, diez, hasta que caiga el domingo Y la vida es como un cuadro en el que ahora te pinto Una mirada por sobre el hombro del hombre que abrazo Se escapa mi atención, cada y luego me atrapa En una fiesta privada Ella me lleva a la derraza Y me dice ponte cómodo y siéntete en casa Me dio un número en un papel doblado con la mano Y no me siento muy cómodo ya que se del engaño Recordé no quiero perder un amor de las manos Una noche muy parecida a esta casa Ponte aquí Tengo que tomar el dedástico primero Así que ponte aquí ¿Qué sentiste? No quiero decirlo, no puedo hablar, oye dile a tus amigos en Alemania que vengan aca Si, que vienen aca, no puedo hablar mas, esta bien nos vemos, que vaya bien si, que vienen a ...